Quiero agradecer la presencia de las autoridades, el señor vicegobernador, presidentes comunales, concejal, el señor jefe de la agrupación militar Santa Fe, a todo el público presente. Hoy estamos conmemorando un nuevo aniversario de aquel 20 de septiembre del año 1890, fecha en que pasó por estas vías del ferrocarril el primer tren. No debemos olvidarnos de que estas tierras eran propiedad de Francisco Antonio Candioti, primer gobernador constitucional de la provincia de Santa Fe. Y una de sus hijas, Petrona Candioti de Iriondo, se dio una parcela para la plaza pública y en el año 1879 se creó el pueblo de Plaza Matilde. A 10 años de esa fundación debía pasar el ferrocarril y hay distintas versiones. Algunos dicen que vecinos de Plaza Matilde se opusieron a que pase por Plaza Matilde. Hay otra versión que se trazó una línea recta desde Bernardo de Yrigoyen a Santo Tomé. Lo cierto es que terminó pasando por nuestra querida estación Matilde. Y estamos hoy a 124 aniversarios festejando. Así que bueno, pasaron muchos años. Lo lamentable de esto es que los jóvenes y los chicos no pueden disfrutar el paso del tren como lo disfrutaban en aquellos tiempos. Hoy las vías del ferrocarril se encuentran oxidadas porque no pasan los trenes de carga o de pasajeros. Estamos reunidos, como les decía anteriormente, por el 124 aniversario y esta comisión comunal asumió allá por el mes de diciembre, es decir, llevamos nueve meses de gestión. Y en nueve meses de gestión hemos hecho importantes obras e inversiones. Y estas obras e inversiones son para el progreso y el beneficio de todos los matildenses. Hemos comenzado y terminado, dársela de estacionamiento y cordón puneta frente al predio del ferrocarril. Estamos con la construcción de dos cuadras y media de pavimento de hormigón. Como yo digo siempre, seguramente van a ser el puntapié inicial para que muchas otras cuadras de pavimento lleguen a Matilde. Hemos comprado un tractor DEUS de 120 HP para trabajos especiales en la comuna. Estamos reparando una motorniveladora que estaba en el fondo de la comuna hacía años y bueno, ya la hemos pintado, tenemos el motor reparado y próximamente va a salir a hacer caminos. Hemos hecho también caminos rurales y urbanos y hemos puesto mucho esfuerzo en salud y en educación. En salud hemos contratado una asistente social, una psicóloga y queremos contratar una psicopedagoga. Esos sueldos salen íntegramente de la comuna, como así también el pediatra, la odontóloga, la secretaria, personal de limpieza y todos los gastos que demanda la ambulancia. Así que mire si hacemos esfuerzo en salud. Y en educación estamos pendientes permanentemente del requerimiento de los establecimientos escolares. Pintura, desmanizado, pagamos honorarios de personal docente que a lo mejor son especiales para determinados asuntos. Así que en educación también hacemos mucho esfuerzo. Con respecto a las instituciones, estamos trabajando conjuntamente con ocho instituciones en la undécima fiesta provincial de Darina, décima feria de la industria marinera del trigo al pan, cuarta feria de la industria comercio y microemprendedores. Hay un trato especial con las instituciones y vemos con muy buenos ojos el deporte. Así que apoyamos a Central Matilde, a las Tiernitas, a Patín y vimos también con agrado que se formó el volei en el club de fútbol. Así que bueno, estamos trabajando. Yo recién lo escuchaba al padre Daniel y particularmente siempre tengo presente cuando en la primera lectura del libro de los Reyes, en donde Dios le da a Salomón sabiduría y prudencia para gobernar. Y siempre que puedo le pido esa sabiduría y esa prudencia para ejercer esta función. Y al mismo tiempo me comprometo a llevar esta función con responsabilidad, con trabajo, con esfuerzo, con dedicación. Pero hasta ahí son variables porque hay gente que ejerce con mayor o menor responsabilidad, con mayor o menor esfuerzo, con mayor o menor dedicación. Ahora, lo que no es variable son los pilares fundamentales de esta actual Comisión Comunal, que son honestidad y transparencia. Porque no hay más o menos honestidad o más o menos transparencia. La honestidad es una sola, la transparencia es una sola. Recién le hablaba del trabajo, no quiero dejar pasar la oportunidad para felicitar a todo el personal de la comuna, a las señoras y señoritas que trabajan en la administración. Porque el esfuerzo que ponen todo el día, desde Susana Gaseoso a la cabeza a todas, y a todos los muchachos que trabajan en el patio, desde Jorge Furnel, todos los muchachos por el trabajo y el esfuerzo y la dedicación que le ponen todos los días. Yo recién le decía que hay gente que pone más o menos trabajo o más y menos esfuerzo. En realidad acá no se nota cuando ponen menos esfuerzo, porque siempre están pendientes de cualquier cosa y siempre quieren colaborar.